Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un ratito a Disney Collect by Tops, o como a mí me gusta llamarlo, el juego de tarjetas coleccionables o cartas coleccionables de Disney. Y les quiero hacer como el resumen semanal para mostrarles cuáles fueron las novedades de la última semana. Y hay unas cositas que conseguí, otras que no, que me estoy reservando para abrir con ustedes y mostrarles, pero una de las novedades, así que fue como wow, es que hubo una colección de villanos. O sea, villanos. Bueno, esa colección ni siquiera está ya disponible, duró unos pocos días y era súper rara. O sea, bueno, no conseguí todo, pero conseguí algunas cositas y quedé satisfecha. Y además que, o sea, era muy linda la colección. No súper así mega que diga la necesito, pero eran villanos, o sea, estaba muy linda y era muy rara. Y bueno, se las voy a mostrar. Les voy a ir dejando por acá mi juego en este momento. Lo primero que les muestro entonces es esta colección de villanos de las que le hablaba recién. Hay tres variantes y esto es lo que conseguí. Bueno, empiezo por la primera variante. Como ven, son todas las tarjetas súper raras. Están todas agotadas, a no ser que ustedes quieran intercambiársela a alguien por otras tarjetas. Es la forma de conseguirla ahora, porque ya no está en la tienda para comprar, ¿no? Para conseguirla con monedas del juego. Entonces les voy a hacer así como un rapidito, porque estas se las tengo que mostrar. Son villanos, o sea. Por acá tenemos a Iago. A Hades. Miren las expresiones. Son como, es como raro el dibujo. Miren acá a la reina malvada. Son como, no sé, me hacen acordar a algo. A otro dibujo. ¡Ay, ya sé! A las chicas superpoderosas. ¿No son algo así? Como la cara, ¿no les acordar? No las conozco mucho, nunca miré ese dibujito. Pero como que algo lo relaciono y ahora es como que, creo que era eso. Miren Úrsula. Están muy lindos los dibujos, pero son como raritos. Miren Maléfica. Bueno, Garfio. Estos son, ah, los de Úrsula. Bueno, ven, ahí está, ya estoy repitiendo. Hay algunos que eran así, este, los villanos, villanos y otros como sus mascotas, ¿no? De acá yo conseguí solo a Yafar. Bueno, pasamos a la segunda variante. Eran ocho tarjetas, conseguí tres. Te las voy a mostrar todas también. El dibujo, creo, si no me equivoco, es igual, idéntico al anterior variante, pero cambia el fondo. Vieron que el anterior era rojo, este es como un bosque oscuro de fondo, ¿no? Acá tenemos a Hades, Garfio, Úrsula, las dos bichos estos de Úrsula, Iago de Nuevo, Maléfica, Jafar, la Reina Malvada. No sé por qué últimamente la Reina Malvada me encanta tanto. Creo que está compitiendo con Maléfica últimamente. No sé, no sé qué me pasa. Bueno, seguimos. Bueno, acá ya estoy repitiendo. De acá conseguí tres, les decía, son Úrsula, Jafar y la Reina Malvada. Hay algunos que los conseguí de una abriendo el paquete y otros los canjé por otras tarjetas. Esta, no sé, me gusta mucho últimamente la Reina Malvada, más de lo normal, ¿entienden? Saben que yo soy fan de los villanos y mi villana favorita es Maléfica, pero es como que la Reina Malvada siempre estuvo en segundo lugar y ahora es como que está ahí como queriendo subir. No sé cómo expresarlo, no importa. Vamos a la tercera variante y última que eran seis cartas, seis tarjetas y las conseguí todas. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Estos son como, otra vez, las mascotas y iconitos y cosas de villanos, ¿no? Tenemos al Cuervo de Maléfica, Iago, o sea, cosas. Está la manzana ahí de la Reina Malvada. Después tenemos, miren esta, está muy genial. O sea, es el mismo dibujo otra vez de las otras tarjetas, pero están las tres villanas y dice, don't call us cute. O sea, no nos llames lindas, tiernas, algo así. Es, no sé, estas me gustaron. Además que tienen, miren, como cositas alrededor, no está solo el dibujo y nada más. Después tenemos a Hades que dice, not sorry, tipo, no lo lamento o algo así. Ay, se me dio vuelta. Ahí va, acá, Maléfica. También, con su cara así. Me encantan los rayitos, o sea, es muy Harry Potter cambiando de saga, pero me gusta. Acá está la Reina Malvada que dice, si queremos una mordida de su manzana envenenada. Por acá tenemos a los tres chicos malos. Dice, bad is the new good. Mal, el mal es el nuevo bien. Es muy descendientes, hablando de descendientes. No sé por qué tengo todos los libros acá. Estoy planeando hacer algo con descendientes. Bueno, no me voy a ir de tema. En fin, volvemos. Pasamos a otra colección que quiero abrir. Acá está Dumbo en la portada. Y por lo que veo acá, hay tres variantes diferentes. Yo todavía no tengo nada. Vamos a darle una miradita así de lejos. Son todos como animales. Acá también. Estas son uncommon. Acá ya son súper raras. Vamos a tratar de abrir algunos. Y después les muestro cómo es la colección. Tenemos el paquete estándar por $2,000. Y el de $15,000 super pack. Vamos por ese. Así, a ver si tengo más chance de conseguir cosas. Dice que nos da siete tarjetas. ¡Opa! Ah, no, pero esto es carta nueva. Sí, pero de las colecciones. Bueno, la anterior les decía es carta nueva, pero de los tiers. Pero esta sí es carta nueva de esta colección. Y tenemos al gato de Alicia, que me encanta. Y tiene el fondo este transparente, que siempre me gusta un montón. Acá tenemos otra carta nueva. Y es Simba chiquito. Oh, just yourself. O sea, como cree en ti mismo. Ah, qué cute. Carta nueva, pero de los tiers. Otra de los tiers. ¡Tambor de Bambi! ¿Y por qué pusieron Bambi? Hubieran puesto tambor, pobrecito. Ni siquiera está Bambi ahí. Bueno, tres cartas nuevas me salieron en este. ¿Qué es lo que dice acá? Ahí va. Bueno, este super pack te dan siete tarjetas, como les decía. Te garantiza dos comunes y una uncommon. Y dice que sale, cada diez sobres, sale una super rara. Vamos por otro. Porque me gustaron. Son lindos todos los animalitos. Bien, vamos, vamos. Acá, para, para, para. Me lo pasé el 10. Ah, y el del libro de la selva. Bien. Ay, no. ¿Por qué pasó rápido? Otra de Simba, pero esta es diferente. Y acá, oh, qué cosa más cute. Wonderful you. La dama y el vagabundo. Son hermosos. Vamos por otro super pack. A ver, si tenemos suerte y nos toca, aunque sea una super rara. ¿Vir una super rara? No estoy. Yo como que me reemociono anticipadamente. Porque ahí abajo, ¿ven que se ve que la tercera carta es como violeta? Esa es super rara. No es que me emocione por esta que está en este momento. Vamos a ver cuál me tocó. No, lo siento, honda, almatas. ¿Dos cachorritos de almatas? Bueno, seguimos. Ay, no. Repetía la de Bambi. Carta nueva. Marie de los Aristogatos. Y Never Give Up Hop. Dice otra del gato de Alicia. Bien. Ay, quiero más. Las quiero todas. Ay, ¿por qué me entusiasma tanto coleccionarlas? No tengo idea. Bueno, ese es el fin de este juego, ¿no? Coleccionar las cosas. Como todo juego. Bien. Otra carta nueva del gato. Uy, ahora sí, Bambi. Y por acá, sí, Lady de La Dama y el Vagabundo. Bien. Vamos bien, vamos bien. Una más, una más. Hasta que me toque otra super rara. No, no tanto. O sea, no estaba tan genial la super rara, ¿vieron? Bueno, acá me salió una repetida. Acá otra repetida. Y esta es nueva. Timón y Pumba. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? O abrimos una más. Una más, una más, una más. La última. La última. Porque la super rara tampoco era una cosa que digas, wow, quiero una super rara. No, repetida. Dumbo. Esta es nuevita. ¿Qué más? Acá. Ay, ven. Ya está. No tendría que haber abierto este. Me voy a otra colección. Bien. ¿Qué tenemos por acá? Otra colección de Disney Emoji Blitz. ¿Se acuerdan que la atrás les mostré un poquito? Esta es una segunda colección. Dice serie 2. La anterior ya, creo que ya no está disponible. Y a ver qué tenemos en el grupo. 24 cartas en cada una de estas variantes. Vamos a abrir alguna. ¿Qué? 25.000 este paquete. Bueno, vamos por lo grande. Vamos por los super packs. Dice que son 7 tarjetas. Me garantiza 3. A ver, esperen. Bueno, acá ya tenemos una nueva. Por acá tenemos otra nueva. Esta no. Esta es nueva. Bien. Oh, y esta es como más rara. A ver qué es lo que decía. Dice que nos garantiza 3 comunes y una uncommon. Ah, la uncommon fue la última que dice vintage card. Por eso estaba en blanco y negro. Bueno, está repetida. Stitch por acá. Ay, esta es la uncommon de Ola. Y la reina del mal. Bien. Bueno, ya está. No voy a estar más en esta. Re poco. Lo re limité. O sea, me salió maléfica y es como, chao, me voy. No preciso más nada. Quería tener algunas. Y ahora con esto que me salió maléfica ya está. Es como que misión cumplida. Por acá, a ver. Tenemos un pack de princesas. Creo que este no tengo nada, ¿no? No, no tengo nada. Bueno, vamos a tratar de juntar algo. Son princesas y el estilo que tiene este pack es igual a un estilo que tenía un pack de villanos que salió hace un poquito tiempo. Yo también estuve coleccionando. No sé si se los mostré. Supongo que sí. Bueno, vamos a tratar de abrir alguno. Bueno, 25.000 monedas cuesta este super pack que trae 5 tarjetas. Y ahora vamos a ver qué dice. Bueno, tenemos a Mulan. ¿Eh? ¿Solo una? Dice. Ah, claro. Sí, decía. Este pack me garantiza solo una uncommon. Y dice que cada 3 de estos super packs te toca una rara. ¡Ay, qué bonita! Con su vestido, Ariel. Bueno, ahí está la que me salió. La que me garantizan. Vamos por el tercero. A ver si en este me sale la rara, como ahí dice. Por acá. ¡Oh, Aurora! ¡Ey! Me estafaron. ¿Ven? Yo no sé por qué hacen eso. Dice acá. En una cada tres te sale la rara. Y ya abrí las tres y no me salió. Ahora vamos por la cuarta. Abro esta y nada más. Tampoco. Pero tenemos carta nueva de Rapunzel. Que me encanta. Bueno, me voy. Ya está. Vamos a otra colección. Acá al lado tenemos esta colección. Que la habíamos visto la otra vez. Si no me equivoco. Sí, la vimos la otra vez. Pero es otra. A ver. Creo que la expandieron. Sí, sí. Porque yo no tengo ninguna. Ah, serie 2 dice. Claro. Bueno, vamos a abrir alguna de este pack. A ver si conseguimos alguna más. Dice que cuesta 15.000 el super pack. Cinco tarjetas. Me garantiza una. A ver qué me sale. Bueno, acá tenemos una mini. ¿De qué época será esto? Más bien que con el coso así en la cara, en la oreja. Me hace acordar a la princesa Leia. Bueno, me garantiza un uncommon. Como esa que vimos. Y dice que en uno de cada cinco packs te toca una rara. Dice. Vamos a ver. Uy, acá tenemos a Daisy con ese look como, no sé, como griego. No sé. Vaya uno a saber. En realidad, si ustedes entran a la tarjeta, les muestra el nombre de la tarjeta. Y ahí a veces dice, especifica un poco más la información. Aquí tenemos otra de Daisy que acá sí que no sé de dónde, que a través de las épocas representa. ¿Qué tenemos por acá? No tenemos tanta cosa más. Pero sí, está esta. Que es una de Nemo. Pero en realidad es una colección que sale una cada algunos días. Y no sé, es una colección rara. Yo la estoy juntando. No, no tengo todas. Ay, no, no tengo todas. Disney Collect Select 2022 se llama. Yo la estoy juntando porque sí. No sé ni por qué. Pero bueno. Ahora está. Dice que le quedan seis días. ¡Me salió de una! O sea. Genial. Bien, me fui. Ya está. Ahí está. Le decía que esta es una carta que sale cada tantos días y está solo por algunos días. Y de a poquito se va juntando la colección, ¿no? A ver. Por acá tenemos otra que también quiero. Painted Princess. Esta también. Están saliendo cada algunos días. Vamos a tratar de abrir el paquete barato de 2.000 monedas. A ver si tengo suerte. Y la consigo medio rápido. A ver. Vamos por el segundo. Nada. Nada. Vamos por el tercero. Dice que me saldría dentro de las primeras 25 sobres que abra, ¿no? No. 25 no. 15 decía. 25 era en su formato súper rara. Pero yo la quiero en uncommon. Entonces en una cada 15 dice que sale. A ver. No me está saliendo. Por la suerte que tuve en la colección anterior que me salió de una en esta. Le está costando. Pero esta la quiero. Está muy linda. Si no, tengo que arriesgar directamente comprar el super pack que cuesta 25.000 monedas. Y directamente me la dan la uncommon. No me suelo porque no me toco. No estoy contando. Pero voy como más de 5 me parece, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ah, está linda. Me encanta porque está abu. Y además es como que está pintado lindo. No sé. Me gusta. Bien. Y después creo que esto es lo último. Otra colección de princesas que dice Royal Floral. También. Es un grupo que sale cada algunos días. De a poquito van saliendo distintas princesas. Que duran también solo pocos días. Y vamos a tratar de conseguir a Jasmine. Justamente otra vez. Jasmine es la que está acá. Bueno, nada. No me sale. Me rindo. Hablando de que no me sale. Miren lo cual me salió. La super rara. Que el fondo se mueve. Aparecen estas flores y está super lindo. La verdad está super lindo. Pero no es la que yo preciso. Yo preciso la común. ¿Por qué me hacen esto? Bueno, si la consigo en estos días. Después en el próximo video de este juego se las muestro. Tuve bastante mala suerte. Y un poquito de buena suerte con la de Dory. Que no era tanto la que quería. Pero sí la iba a coleccionar. Y bueno, igual lo que más quería mostrarles. Era la primer parte de los villanos. Que, saben. No puedo dejar de coleccionar cosas de los villanos. Y más si está en este juego. Obvio. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a los miembros del mes por su apoyo. Los dejo por aquí. Y ustedes no olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Dejarme sus comentarios. Si también ustedes están coleccionando algo de este juego. Y qué consiguieron. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau!